Hola mis amigos, bienvenidos. Arrancamos este programa donde ustedes saben que los consejos, las recomendaciones y toda la información técnica son el eje de este programa. Así que les propongo que pongamos primera, calentamos motores y empezamos viendo estos avances del día de hoy. Mirá. Laura y amigos de Taller Actual, les cuento que hoy tenemos consejos e información técnica junto a DAICO, BDK, Lucas y SKF. Además vamos a compartir algunas recomendaciones para que tu trabajo diario sea más seguro y rentable. Y como siempre, estuvimos y vamos a estar cubriendo los eventos más importantes del sector, por lo cual compartiremos algo de lo que vivimos en la Expo Transporte 2022. Y ya comenzamos a mostrarles algo de este evento donde estuvimos junto a Corben y a Solutronic. Y hay mucho más en el único programa dedicado exclusivamente al mercado de la postventa automotriz. Corben en la Expo Transporte y acá en Taller Actual para vos. ¡Ahí va! Hola a todos, muchas gracias a la gente de Taller Actual por acompañarnos siempre en todos los proyectos en los que incursiona Grupo Iraola. En este caso estamos aquí, en la rural, en la muestra Expo Transporte, presentando toda la línea de productos Sanela y Fotón, que pertenece a la División de Negocios Automotriz de Grupo Iraola, CBN Motors. Los invitamos a todos a conocer más detalles de todos nuestros vehículos en nuestra web www.cbnmotors.com.ar Seguramente cuando veas esta nota vas a decir, ¡ah, ya lo sé! ¿Quién no lo sabe? Pero aún así, se trata de acciones que algunos conductores adoptaron ya como hábitos que pueden resultar muy peligrosos, tanto para ellos mismos como para los demás conductores o peatores. Así que te recomiendo, tómate 5 segundos y mirala. Uno de los 10 hábitos más peligrosos que distraen al manejar y que en gran medida se debe evitar es maquillarse, peinarse o afeitarse. ¿Cuántas veces al conducir no hemos observado a la mujer que se va peinando o maquillando, así como al señor que se va afeitando con una máquina eléctrica? Infinidad de ocasiones hemos visto lo anterior, incluso muchos usan el famoso espejo de vanidad ubicado en la visera para realizar dichas actividades mientras manejan. La razón o justificación siempre es la falta de tiempo. Con los horarios de trabajo o actividades cada vez más saturados, el auto puede verse como el lugar perfecto para atender aquellas cosas que no requieren de un esfuerzo mental, como son los arreglos personales. ¿Lo sabías? Daiko es líder mundial en muchas líneas de producto y en la siguiente nota te acercan esta información que seguramente va a sumar a tu trabajo diario. No te lo pierdas. Segunda parte del montaje del kit de distribución KTB WP-2853, donde tomamos como ejemplo un vehículo Alfa Romeo Mito 1.4 TB. Continuamos quitando el dispositivo de decantación de los vapores de aceite que se ve en la imagen. Observamos la posición de las fijaciones del dispositivo de decantación de los vapores de aceite. La imagen ilustra el lado izquierdo del cabezal en el que se encuentra la bomba de vacío que debe quitarse para instalar la herramienta de puesta en fase del árbol de lemas. Retirar la abrazadera metálica como se ve en la imagen montada encima de la bomba de vacío. Quitar la bomba de vacío. En la imagen observamos dónde se ponen sus fijaciones. La imagen de la izquierda ilustra el extremo del árbol de levas con el agujero en el que se debe meter el perno de la herramienta de puesta en fase número 200034400 ilustrado en la imagen de la derecha. Mediante la fijación central del piñón del cigüeñal del lado de la distribución hacer girar el cigüeñal mismo de manera que se pueda colocar correctamente la herramienta para la puesta en fase del árbol de levas. Fijar la herramienta con tres tornillos. La imagen de la derecha ilustra cómo debe quedar instalada correctamente la herramienta de puesta en fase del cigüeñal número 200034400. La posición del agujero debe quedar en correspondencia con el perno del piñón del cigüeñal que se ve en la imagen de la izquierda. Sujetar adecuadamente el motor. Después de haber quitado las fijaciones indicadas en la imagen, sacar el soporte del motor. Retirar la brida del soporte del motor. La imagen ilustra la posición de sus fijaciones. Aquí vemos la totalidad de la distribución del motor. Aflojar la fijación del tensor de correa. Quitar el tensor de correa. Y quitar la correa de distribución. Después de haber quitado sus cuatro fijaciones, sacar la bomba de agua. Limpiamos la superficie de apoyo de la bomba de agua. En la imagen está indicada la posición de las fijaciones de la bomba mixta. Colocamos sellante de silicón en la superficie de apoyo de la nueva bomba de agua y colocamos la bomba en su alojamiento. Inmovilizar la polea del árbol de levas y aflojar su fijación central. La polea debe poder girar en el extremo del árbol de levas, pero debe permanecer centrada. Instalamos el nuevo tensor de correa y la correa de distribución. Utilizando la herramienta 1860987000, giramos el tensor de correa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta su tope. Apretamos la fijación del tensor de correa utilizando un par de 27 newton metro. Apretar la fijación de la polea del árbol de levas utilizando un par de 132 newton metro después de haberla inmovilizado adecuadamente. Quitar la herramienta de puesta en fase del árbol de levas y la del cigüeñal mediante la fijación central del piñón del cigüeñal, hacer girar varias veces el motor en el sentido de las agujas del reloj. Aflojamos la fijación central del tensor de correa después de haberla inmovilizado con la herramienta número 1860987000. Mediante esta última giramos el tensor de correa hasta que el índice quede centrado en la referencia, como vemos en la imagen de la derecha. Apretamos la fijación del tensor de correa utilizando un par de 27 newton metros. Quitar las herramientas de puesta en fase que se ven en la imagen. Mediante la fijación central del piñón del cigüeñal, hacer girar varias veces el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj. Con la ayuda de las herramientas ilustradas en la imagen, comprobar que la puesta en fase del motor sea correcta. Después, quitar las herramientas. Volvemos a montar las piezas siguiendo el orden contrario al de su desmontaje. Instalamos la nueva polea del cigüeñal y apretamos sus fijaciones utilizando un par de 28 newton metro y luego instalamos el tensor de correa de auxiliares y la correa. Echamos líquido en el circuito de refrigeración y comprobamos el funcionamiento del electroventilador. Miren que esto fue solo el comienzo, por eso quédense ahí que hay mucho más para tu desarrollo profesional. Sí, amigos, volvemos con más Taller Actual, con más recomendaciones para mejorar tu trabajo diario y con más información de la Expo Transporte que se realizó en la Rural de Palermo. ¡Ya regresamos! Auspiciaron este bloque SKF Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kessel.com.ar CMD, como siempre estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán. www.kessel.com.ar www.kessel.com.ar Una temporada más que seguimos apoyando a tu formación y capacitación profesional. Por eso esta nota no te la podés perder. Mirá. Una de las recomendaciones que le damos desde BDK para organizar su lugar de trabajo es la siguiente. ¿Sabías que el orden y la limpieza en tu espacio de trabajo impulsan un buen rendimiento? Un puesto de trabajo limpio y ordenado mejora tu eficacia y optimiza los tiempos. Aunque no nos demos cuenta, la acumulación de herramientas, piezas y materiales causan estrés. Pueden dispersarte provocando pérdidas de tiempo y afectando negativamente tus tareas diarias. Optimiza y mejora tu rendimiento manteniendo tus espacios de trabajo ordenados. Esta es una de las recomendaciones que les damos desde BDK a partir de toda nuestra experiencia para seguir acompañándolos en la mejora de su ambiente de trabajo. No te pierdas esta nota si querés estar informado acerca de las novedades de la industria. Mirá. Soy Alberto de Solutronic. Estamos nuevamente en la Expo Transporte y Logística para presentar nuestros productos de iluminación para el transporte. La verdad de este año que estamos presentando es una nueva versión del faro inalámbrico que son un desarrollo de Solutronic exclusivo, no existe en el mercado y que permite evitar que los vehículos que van a arrastrar un acoplado o un trailer tengan necesidad de colocar un acople, necesidad de cablear el acoplado con los inconvenientes que eso normalmente genera y el costo que ello implica. Esto funciona del siguiente modo. El vehículo que va a remolcar se le coloca un pequeño emisor que va a quedar permanente en ese vehículo y cuando el usuario se dispone a remolcar colocará en ese acople un emisor que funciona aproximadamente igual que un emisor de control remoto de la televisión y copia las señales del vehículo que va a remolcar y las envía a los faros de manera que se copian las señales de posición, de stop, de giro y de baliza o de marcha atrás. La novedad de inclusión de la marcha atrás en este nuevo modelo viene como consecuencia de una norma que entra en vigencia este mismo año que obliga a todos los trailers y remolques a poseer también esa señal de marcha atrás. Así que esa es la novedad que presentamos más allá de toda la línea de luminarias y balizas y reflectores y demás productos que pueden encontrar en nuestra página web. Si algo de tu trabajo está relacionado con la postventa automotriz estás viendo el programa correcto Taller Actual por eso quédate ahí que enseguida vuelvo con más información del mercado de la reparación. No te vayas. Ya seguimos con más de Lucas más de SKF y más de este gran programa que es Taller Actual. Auspiciaron este bloque Corben Power Engine Partes de Motor Corben Power Engine Partes de Motor Partes de Motor BDK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo Si ellos frenan, vos también Raybestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Lucas, una gran empresa con mucha presencia en el mercado y gran calidad en todos sus productos Hoy en nuestro programa nos acerca información acerca de sus baterías Lucas acá en Taller Actual ¿Te lo vas a perder? Hola, mi nombre es Omar Perea Soy representante comercial de Baterías Lucas para Argentina Y hoy estoy acá para presentarles a las baterías Lucas de producción local Y la vuelta de Lucas con baterías al mercado argentino Lucas es una marca de renombre internacional Que basa en la innovación y en la tecnología todo su desarrollo Es una marca centenaria con casi 140 años Y con un expertise y un conocimiento del mercado automotriz amplísimo Lucas ya tenía presencia en Argentina a través de su licenciatura exclusiva FISPA Y con esto viene ni más ni menos a completar ese vasto catálogo de autopiezas eléctricas Que ha hecho a Lucas famosa en el mundo Y nuestra intención es recuperar ese lugar que Lucas tuvo en la década del 90 A competir en el primer nivel A competir con las primeras marcas Como siempre, como hace Lucas en todo el mundo Con una marca premium Un punto importante a resaltar de las baterías Lucas Es que la producción es local Para que la producción fuera local Hubo muchos meses de trabajo en homologar la marca en un fabricante nacional Que cumpliera con los estrictos estándares que tiene Lucas Battery a nivel internacional Lo hemos logrado después de varios meses Y tenemos una batería que tiene una calidad homogénea Y que es la misma batería Lucas Premium Que podemos encontrar en cualquier parte del mundo ¿Cuál es la ventaja fundamental de tener una producción local? Son varias No solo la de llegar con un stock local Y con logística propia al cliente Sino que tenemos una amplia disponibilidad Es 100% nacional Y lo que vamos a intentar y trabajar muy fuerte desde Lucas Es la parte medioambiental Queremos que esta batería se recicle 100% Por eso es muy importante para nosotros Tener la logística propia El fabricante nacional Y poder llegar al distribuidor Al minorista, al mayorista Y volver a traer la batería usada Que la batería haga su camino De reciclarse 100% Sin contaminar el ambiente Reciclando desde el ácido Los plásticos y el plomo SKF se estableció hace más de 100 años en el país Y siempre ocupa una posición destacada Dentro del mercado argentino SKF nos acerca ahora Esta información para vos No te la pierdas Bienvenidos al showroom de SKF Mi nombre es Marina Arriola Y trabajo como ingeniero de producto En la división automotriz En este caso le queremos presentar Nuestra herramienta expansora de fuelles BKN402A Y nuestros fuelles para la línea liviana BKJP01001A Y para vehículos utilitarios BKJP01003A ¿Por qué elegir nuestra herramienta BKN402? En primer lugar Nos permite poder trabajar directamente Sobre el semieje Y realizar el cambio Sin tener que desmontar el mismo Aparte de esto Nuestra herramienta Permite una gran versatilidad En cuanto a diámetros externos De homocinética Pudiendo llegar Pudiendo llegar Hasta una expansión máxima De 115 milímetros ¿Y por qué elegir Los fuelles SKF? Primero que nada Porque tenemos Unificación de referencias Con solo dos códigos Tenemos la posibilidad De cubrir el 90% Del parque circulante Por otra parte La estructura De caucho nitrilo Del mismo Nos permite Una gran versatilidad Y poder cubrir Diferentes Diámetros De homocinéticas Para finalizar Nuestro kit de fuelles Cuenta con las abrazaderas Y las grasas Para cumplir Las expectativas Del cliente Y tener así Una solución integral Ante cualquier consulta De aplicaciones Pueden visitar Nuestro catálogo En Catalogoskf.com.ar Y en caso De querer comprar Algunos de nuestros productos Pueden visitar El sitio skfstore.com.ar Muchas gracias Cromosol Número 1 En autopartes Y Arranca O no arranca Siempre Arranca Con bujía Hescher Para motores Diesel FISPA Lo nuestro Es pura pasión Amigos Así cerramos Esta media hora Semanal Que a ustedes Y a mi Nos encanta compartir Pero les aviso Nos queda muchísimo material Así que dentro De 7 días A la misma hora Por esta misma señal Nos volvemos a encontrar Para una nueva emisión De Taller Actual Que cierren muy bien el día Que tengan muy buena semana Visiten nuestras redes Y nos volvemos a ver Los espero Llegamos a ver Llegamos a ver Llegamos a ver